bienvenidos a un nuevo tutorial en este tutorial les voy a enseñar cómo podemos instalar este la cámara webcam Logitech C910 en windows 11 ya que si tenemos este por ahí nuestra cámara este arrumbada o acabamos de comprar una y la queremos instalar en windows 11 los pasos que vamos a seguir simplemente son fáciles aquí tenemos nuestra cámara ya que anteriormente yo tenía otra cámara la cc 170 y es de poca resolución y ahora esté comprado esta cámara y la vamos a empezar a utilizar para hacer tutoriales la cual tiene este micrófonos en hd o audio estéreo micrófono estéreo y aparte sensibilidad de brillo entre otras funciones bueno vamos a ir a nuestro navegador para descargar el software y vamos a escribir Logitech C910 software y nos vamos a meter en la primera opción aquí nos manda a descargar el manual de usuario pero lo que queremos es el software entonces ahí donde dice donde dice domnoloat y aquí le vamos a dar donde dice descargar esperemos que lo descargue ya ha terminado de descargar ahora simplemente le vamos a abrir o ejecutar ya podemos minimizar la ventana vamos a pausar el vídeo mientras se extrae el archivo ahora aquí le damos donde dice sí y luego nos va a aparecer esta ventana siguiente aquí nos va a pedir que conectemos nuestra cámara yo ya la tengo conectada pero ahorita tengo conectada esta una C170 pero no importa ustedes conecten su cámara yo ahorita voy a conectar la C910 vamos a dar donde dice siguiente y esperamos que finalice la instalación bueno ya se ha terminado de reiniciar la computadora y ahora vamos a jalar la aplicación de Logitech vamos a darle en ejecutar ahora vamos a ver las funciones principales que tiene aquí dice captura rápida toma y fotos y graba vídeo galería de la cámara vea y comparta las imágenes que haya capturado YouTube y Facebook como pueden observar tenemos control de la cámara web y lo más importante que he visto que tiene detección de movimiento ya que la podemos usar como una cámara de vigilancia o de seguridad bueno vamos a ir aquí donde dice captura mourning ok 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 Y ahora aquí vamos a ver Donde dice controles Vamos a activar el zoom Es para el zoom Aquí tiene para los píxeles Aquí máximo son 10 megapíxeles Vamos a ver que tanta resolución tiene Esta es para las fotos Pero para video Aquí está 700p Vamos a darle la máxima resolución Que es 1080p ¿Vieron que claridad de videos vamos a tomar? Esta es la que anteriormente teníamos La C-170 De Logitech Bueno vamos a calar Como se graba el video Bienvenidos a un nuevo tutorial Bienvenidos a un nuevo tutorial Porque tiene una resolución de 1080p Y aquí nos da la opción De compartir por correo electrónico Editar el video Facebook Twitter Y YouTube Vamos a mostrar las otras funciones que tiene Por ejemplo aquí Opciones de cámara Si le ponen Seguir su cara Este Ya no les va a funcionar el zoom Ya que automáticamente Este es para hacer videollamadas Reign zone La función Y ring link Este es para Los sonidos más claros Y este es para La luz La iluminación automática Y aquí también tiene el enfoque automático También nos podemos meter en Configuración avanzada Y aquí nosotros ya podemos ir Configurándolo como nosotros Quieramos Ya vieron aquí está la cámara web Y todo esto Información del dispositivo Vamos a ver Donde dice Cancelar Videos con movimiento Que aquí van a aparecer Los videos que Configuramos En tomas de Movimiento Por ejemplo Vamos a salir Al menú principal Aquí donde dice Detección de movimiento Aquí vamos a activar Y van a ver Que en el momento Que pasemos nuestra mano Nos va a guardar El video Vieron Está grabando Lo que les quería decir Es que Este software es compatible Con la cámara anticuita La C-170 Y también se le agrega Nuevas funciones Ya que con su software anterior Simplemente funcionaba Como cámara web Vamos a ver Vamos a ver el video Si ven Esta cámara También como cámara De seguridad Volvemos Vamos a las fotos Hay que volver al menú principal Hay que desactivarla Ya la cerramos Si Aceptan Volvemos otra vez Ya está Bueno y como pueden observar Esta cámara Tiene una buena resolución Simplemente para las fotos Tiene una super resolución Que me ha sorprendido Y más aparte La función De que podemos utilizarla Como una cámara De seguridad Ya para finalizar Vamos a mostrarles Este Cómo puede seguir Nuestra cara Dejen checar Creo que no quiere funcionar Bueno no sé Por qué no quiere funcionar Pero creo que solamente funciona Este para La foto Simplemente funciona Para la foto Vamos a ver listo Y ahorita van a ver Cómo le acercamos algo Y lo voy a enfocar Automáticamente Y si ponen su rostro Va a empezar a seguir La cara O sea que pueden estar En una videoconferencia Y puede seguir su cara Para que los enfoque con claridad Bueno Espero que les haya gustado El tutorial Y no olviden suscribirse Gracias Gracias